¿Qué le pasa a Lupita? Es el que sabe ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué le pasa a Lupita? Que no Que dice tu mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí, sí Que baila Lupita Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Baila, baila, 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 baila Y sigan, ¿qué pasa, Cristian? Síganlo, ¿qué pasa? ¡Venga, venga, venga! Ándale, se quedó con los ensis Tira, no va ¡Ay, ay, ay! ¡Báile, báile, 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 báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile! ¡Báile, báile, báile! Pa' que se vea que también hay con queso de la papa Véngase, véngase, véngase Pa' despedirse Sí, hombre, ya, ya Sí, hombre, pa' que se... A ver, pues ¿Viste? ¡Ay! Arroz ¿Qué le pasa a Lumita? No sé ¿Qué le pasa a Lumita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Aquí ya no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila Lumita? Sí, sí ¿Qué baila Lumita? Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Y por acá tenemos en las tarolas A Ocidel Escobedo De la camura Ernesto De la tuba Gerardo Cruz Báilelo, báilelo, báilelo La truena, la truena De las coronas y saxor El canal está muy... Toma, Reyes A bien, los armoníes tenemos A Miguel Egeria De los... Al que no soporto Que me saca canas verdes, la neta, pero Lo quiero mucho Mi compa el Doral, no Ponga la moncita esta muchacho El Mari Mari, Mari, Mari Mari, Mari Rico, Mari, Mari Rico El hijo pródigo Que se fue y volvió Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé Saca, 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 saca la moncita 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 En las trompetas Es siempre alegre Nataniel Escobedo Vuelta Vuelta Y 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 el más pequeño Levanta los cusquitos ¿Cuántos años? Dieciséis Ya creció Entra aquí cuando teníamos años Vuelta Venga Vuelta 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 El más tímido Levanta los cusquitos Pero con mucha disciplina Y muchas ganas Marco Rojas Y vuelta 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 Venga Una Eso Vuelta 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 Su Sí Bueno se vaya mi buen amigo Miguel Este sería el más viejo de la banda Mi carnal Andrés Cruz Vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y salga la pasita Y salga la pasita Y salga la pasita Y salga la pasita Marco el serio Que en los cusquitos se le quitó lo serio Dejera Venga ese marquito También es el tubo El tubo viviente Levanta los cusquitos Venga Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta A ver ya que está por ahí Venga ese Martín Mi amigo Martín Martín Trujillo A mi claretista La examinadora Martín Sexty 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 Usted sabe que yo nunca me he echado ninguna vuelta Más que al Carden Vuelta, vuelta, vuelta Y lo dejamos para el vocalista Por ahí Segunda voz, nuevo vocalista El Copacrit Que ya bailamos sexy Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Todos nosotros Su servidor Adrián Cruz, muchísimas gracias a todos Que Dios los siga bendiciendo Por siempre Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Satúnalo, satúnalo Muchísimas gracias purísimas del rincón Todos nosotros somos Banda Los Crucitos ¿Qué voy a decir? Venganse, venganse, venganse Con vocalista, vengan, vengan ¡Eh! 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 Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar El ritmo que está pasando Ya crucito está bailando Ya la gente está bailando Nadie para no te bailar La Lupita ve que baila Se me deja acordar Cuando Lupita se mueve Nadie para de bailar La Lupita se me deja acordar Cuando Lupita se mueve Nadie para de bailar ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? ¡Bailar! ¡Venga! ¡Mi papá! ¡Qué dice tu papá! ¡Qué dice tu mamá! ¡Qué! ¡Sí, sí! ¡Qué dice Lupita! ¡Sí, sí, sí! ¡Mama, mama, mama! ¡Sí, sí! ¡Sí! Muchísimas gracias, que bien nos vendría Nos dejamos con la superbanda purísima Gracias, gracias, gracias Gracias, hasta pronto Gracias Con permiso El aplauso fuerte